I think you and my friends Hola gente Bienvenidos al primer episodio De la serie Creativerse Creativerse es un juego Estilo Minecraft, un clon En todas reglas de Minecraft No tan profundo Porque no tiene el tema de las restos Y el tema de fabricarte Tus cacharros, tus trampitas y tal Que es lo que hace a Minecraft Pues tan especial Pero bueno, tiene unos gráficos bastante Resultones, me gustan mucho más que los de Minecraft Lógicamente Y bueno, no está mal Vamos a ver que contenido tiene el juego Ya lo hemos estado probando Y estamos jugando Yo y varios amigos de la comunidad De World of Love Project Así que bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer Y iremos viendo un poquito a poco Pues el sistema de tier Que tiene Para poder recolectar Y todo este tipo de cosillas Como he estado jugando Pues el progreso se te guarda Y entonces ya tengo desbloqueado Cosas que Que si empiezas por primera vez Pues no la tienes Como veis Empiezáis con el Ahora nos haremos el guante de madera Que es el primero Luego haremos el de stone El de piedra El de obsidian El de iron Y el de diamante Después del de diamante Hay todavía un tier más A medida que vas crafteando cosas Pues vas desbloqueando Pues nuevos Nuevos ítems O desbloqueando nuevos tier También vas encontrando recetas Por el mundo Y vas aprendiendo cosas nuevas Lo que no sé Es si hay voces Sé que hay distintos biomas Que hay cuevas Pues mira aquí hay una Que ahora entraremos Oh mira un champiñón Ahora entraremos a A recolectar hierro Carbón Y cositas que nos van a hacer falta Al principio Y Y no sé si hay voces Y poquito más Lo hemos puesto Puvepe para darle un poquito Más de acción A ver si luego entra la gente Y podemos grabar Otro episodio Con un poquito de palos Y tal Y reírnos un poquillo Porque si no Se nos puede hacer un poco aburrido De las lechugas Por aquí Paremos con la serie Hasta que ahora en agosto Ya sacan la beta De Albion Online Y estaremos ahí A piñón En el Albion Ya que es un MMO Full loot Con muchos palos Creo que ya traes algún episodio Del Albion O lo vimos La primera vez Que cuando estaba en Alpha Y ya se acerca ya La Relay Y bueno Yo creo que le vamos a dar Por lo menos yo Ya que Witte Bastante cañita Los juegos Me gusta Me mola Me mola bastante Y es un juego modesto Con gráficos modestitos Que puede ir En cualquier ordenador Eso si Hay que comprar Vamos a ver Que nos topamos Por aquí A ver Que nos pide Para hacernos El primer guante Ya nos lo podemos hacer Ya pues Nos crafteamos El guante Ya lo tenemos Aquí equipado Las notas estas No tengo ni puta idea Para que son Está el puto móvil Dando por culo Vamos a silenciarlo Y mi super voz De camionero De por la mañana A ver Ya nos creamos esto Y ahora una espada De las pirriacas De esta ¿No? Esta Y ya tenemos una espada Y esta aquí equipada Con la E Entramos en el inventario En la back Y con la Q Entramos en el sistema De craft Y luego tenemos Una M Y si pongo Lo que tengo aquí En el 1 Que esto es Aquí Esto es un TP Que si lo activas Esto deja que otros jugadores Usen el teleport aquí Y si le das a la T Pues te saldrían Todos los teleport disponibles Que están por ahí De todos los players Y te dejaría Y te dejaría teleportarte Si tú lo tienes habilitado Para que la gente Se pueda teleportar a él Bueno Vamos a ver Unas antorchitas Por aquí No hace falta Esto aquí Este material Que es como madera Esto de aquí Y cualquier tipo de madera Y ya podemos crearnos Unas antorchitas Para hacer free to play En Steam No está mal Yo lo probaría Y bueno Por lo menos Te darán Unas horitas De entretenimiento ¿No? A ver ¿Dónde estaba la cuevita? Esta Aquí Vamos a poner Vamos a poner una antorcha Por aquí Para localizar la entrada Que yo soy muy mal orientándome Y vamos a ir bajando Que no se ve un pimiento Y mira Encontramos un cofre Del tesoro Esto es un lazo Ah se pueden cambiar al pet Que no lo había dicho Se pueden cambiar animales Y hay que Darles de comer Y un montón de historias más Lavarlos Y no sé qué rollo En plan a los Merastos coal Necesitamos un extractor Que creo que no tengo No No tengo materiales Porque primero Vamos a tener que poner La mesa de procesado Necesitamos piedra Así que vamos a irla cogiendo Esta no puedo Y Y no 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 he tameado ninguna Pero es en plan Un poquito tamagotchi ¿No? Lo Lo que hay que hacer Con la pet La probaremos ahora Lógicamente Habrá que probarlo Para que lo veáis Vamos a coger Un poquito de piedra Que más Y Y no sé Nos haremos la casa afuera O O me la hago en la cueva Ya veo Eh A ver Esto Donde está El procesador Aquí Aquí tenemos Un procesador Esto vamos a poner Todo en el inventario Aquí tenemos La mesa de procesado Vamos al 2 Y la colocamos Y aquí Podemos cortar materiales Bueno Nos hace falta de esto Cortamos unas cuantas Y unas cuantas Y ahora hacemos ya Los extractores Los extractores Se utilizan para Para poder extraer Los minerales De los nodos ¿Vale? Hay nodos de coal De iron De obsidiana De diamantes Y cosas así Eso no se puede recoger Con el guante Eso hay que Extraerlo Con el extractor De momento Visto el extractor Normal Y luego te dan Uno mejorado Que extrae Mucho más rápido Y aparte Extraes más cantidad De materiales Así que es recomendable Usarlo Para recolectar Iron Oxidiana Y todo este tipo De cosas Porque Porque cuesta Encontrarlo Y hace falta Hace falta Hace falta De cortar la madera Y bueno Lo que esto Termina de cortar Vamos arriba Y vamos a recoger Un poco más De madera Y a ver Que hay por aquí ¿No? Vamos a ver Esto también son Como cuerdas Que te viene Madera con la cuerda Y ves Recoges un vine Y recoges El crackwood ¿No? La madera Lo que es el vine Ese Lo conviertes Luego también En cuerdas Que te sirven Para Para crastear Otro tipo de cosas Eso es como cera Que es un panel De abeja ¿No? Pero luego Lo derrites Y haces como cera Derretida Los champiñones rojos También es importante Recogerlo Para luego Hacerte pociones Y te lo piden En los primeros tiers Del crafting Así que vamos A recogerlo Los champiñones rojos Mira Hay un cerdito Amarillo ahí Que ese no mete mucho Ahora llevo Bueno Llevo la espada Damos a tabulador Cambiamos el arma Y le sumamos Al quichinete Vale cabrón Nos da una bolsita Y cuero Y crystal shell Volvemos al lado Tabulador Ponemos el guante Y voilà Recogemos Bueno Mira más champiñones Más champiñones Qué bien Qué bien Cuántos champiñones Hay aquí Que después no los encuentras A los cabrones Te lo digo Porque ya La otra partida Que estuve jugando Para encontrar Luego los champiñones rojos Al principio Ves montones Pero luego no ves Ni uno Y te hacen falta Así que si veis Recoger todos los que podés Aquí tenemos otra cuevita Que le iremos a ver luego También te puedes curar Con los champiñones Vamos a ponerlo en el inventario Y nos damos Una curita Miendo Botón derecho Y luz ahí Y esto es Otra cueva más Vale Y dónde está la cueva Creo que estaba para ahí Mira sí Mira ahí La antorchita Mágica Coger un poco más de esto La música del juego También me mole Está bastante bien Ahora no suena nada Pero cuando entras En las cuevas Pues cambia Aquí en el mundo Está resultona Está bien A ver si empieza Algún temita Si los oímos Vamos a ver Vamos a ver Si ya terminó De cortar Ah mira Champiñones de los marrones No me estoy No se me cuesta No encontrarlos luego Vale Ya acabó Recogemos todo Un menú de crafting Nos creamos varios Tractores Que nos van a hacer falta Así que Vamos a ponernoslo En el uno Vamos al uno Y lo colocamos ahí Y empieza a traer ahora El coal Vamos a seguir cortando Más Madera 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 Y vamos a recoger ahora Y vamos a recoger ahora Todo el Mira está la que witte Espérate Voy a ver si Si entramos al Si está en el TS Yo pensé que podía entrar Porque ya tenía la contraseña De ayer No, no, no Estamos grabando el vídeo Y bueno Ya que entraste Dije Podés entrar en el TS Y así no hablo solo Como un retard Aunque bueno Ya había Ya llevo hablando Solo unos 10 minutos Bueno Como iba diciendo Esto se hace de noche Igual que en el Minecraft Y van saliendo bichos Más fuertes O bichos distintos A los que salen por el día Cuando se Cuando se hace de día Pues Se queman Igual que en el Minecraft Y bueno Como ya expliqué El tema de los tíger Ahora estamos recolectando Coal con los extractores Y Y vamos a ir viendo Un poquito a poco Pues Todo lo que hay por aquí A ver La verdad que se hace más fácil Empezar ahora Hombre Es que se te queda El progreso Del personaje Tienes los Tienes las recetas Desbloqueadas Ya lo expliqué antes Pero se quedan Las recetas desbloqueadas No empiezas de cero Totalmente Ahí hay más core Ah vale O sea no hay que volver A hacerse la armadura chusta No Hombre Te la vas a tener La armadura chusta No Exacto Te haces el guante pirria Me saco al principio Y luego ya A medida que vayas Consiguiendo Ves El destone Yo ya me lo puedo hacer Y me lo voy a hacer Ahora El guante destone Directamente Cojo un poco más De destone Y ya está A ver La putada es que acabo De entrar de noche Ya estoy en una cueva Vale Vale Ya tenemos la piedra Que es suficiente Vamos al portador Que dejamos madera cortándose Ya tenemos Varia madera cortada Y nos carasteamos El guante De stoner Ya lo tenemos Vamos al inventario Y nos lo equipamos Y este lo dejamos aquí Y ya lo guardaremos Luego en un cofre Si quieres te pongo el TP Y te teleportas aquí Ah, da igual Tranquilo De momento voy Parece que en la zona Del principio No salen No salen Los bichos esos Yo estoy al principio Me metí en una cueva Que no es No es muy grande Bueno A lo que iba Que me despisto Ahora con el guante de stone Esto que antes No lo podíamos recoger Los berrot Ahora si podemos recoger Por eso es importante Ir upgradeando el guante O upgradeando O creando turno nuevo Eso de upgradear No se puede Climectones No, nada Ya que estamos aquí Vamos a hacer un poquito De hueco Mira, fósiles Los fósiles Los metes en la cortadora Y haces hueso Aunque luego te va a sobrar El hueso Hasta por las orejas De la musiquita Que guapa Es la hueva Ah, no te puedes llevar Al contenedor No me jodas Ah, sí Sí se puede Pero ahora que tenía Cosas dentro Ya tenemos la escalera Vamos a llevarnos Las antorchas Que no tengo más Me he olvidado Dejaremos una Para saber Que ya hemos estado aquí Y que aquí no hay una Mierda Y aquí al lado Teníamos una cueva Que puede que esté Más interesante Vamos a ver Aunque voy a recoger Primero madera de la blanca Esta para ser las antorchas Así que mira Ahí se está quemando Un bicho De estos De los de la noche ¿Dónde está la cueva? Aquí Vamos a iluminar Esta tiene pinta De estar mejor Pues va a ser que no Es súper pequeño También En realidad podemos tirar Hacia abajo Lo típico Pero me voy a Voy a joder Bastante el guante Aquí no veo yo Mucha cosa interesante Vamos a ver Si alumbramos algo Por aquí Fósil es lo único Pero vamos que Bastante fósil Vamos a poner la cortadora Aquí Y vamos a ir Haciendo hueso Ya que estamos Vamos a ir Pertando No A ver si me deja Crastear alguna Antorcha Necesito Necesito El Moses Y no tengo Si no No veo Vamos a ver También puedo Crastearlas Con el carbón Pero Ahora mismo No No quiero abastarlas Esta tiene Esta tiene Mejor pinta Esta guada Me da que Vamos a venir Aquí Cabrón Hasta que Esa que es Otra Más Aquí Necesito Las antorchas Pa 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 A ver A ver Que puedo ir Crear Bueno 16 Vamos a recuperar A ver Esto pa aquí Vamos a poder Es que aquí No vale ni la pena Esto aquí no vale la pena Esto aquí no vale la pena Los bichos verdes Esos de las cuevas No Digo Esta cueva Que no vale la pena También se mueren Con la luz Puedes usarlo Para matarlos La luz ¿A qué te refieres? ¿Poniendo la antorcha? La luz del día Ah vale Está cerca de una salida Te los llevas Y los mata Vamos a cancelar Esto Y nos llevamos Esto de aquí Y vamonos A la otra cueva A ver si la otra cueva Tiene mejor pinta Un poquito Por aquí Esta es la misma Y esta por aquí Esta tiene pinta De estar bien Vamos a poner aquí Una marquita Para local Y sal Y Campiñón Poner aquí luz Esta si tiene pinta De estar bien Porque esta es profunda Iluminar Porque si no No vemos Mira A ver Esto que era Manebite Y aquí Tenemos ya Caída Hacia abajo Bueno Ya no me quedan Antorchas Aquí a simple vista Esto es Esto no podemos Cogerlo con este guante Y aquí Hay ya Una cueva De las auténticas Ahí abajo Seguramente Ya encontramos Oxidiana Y metal Y bichos Tochos También Outro Outro ¡Gracias!